hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es demian argento y hoy voy a reaccionar a un tema para gente que le gusta la buena música en este caso es es un tema de baby king how blue can you hate live at from it esto es de 1985 chicos ni yo había nacido acá esto es increíble vamos con esta bomba y no a ver cómo a ver cómo está esto ojo no ha habido reacción musical ah 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 Mirá con la cancha que se mueve el chabón, ¿me entiendes? Es increíble, es increíble, o sea, va a caer y le dice algo. Ahí te va, ¿sí? ¡Qué espectáculo, por favor! ¡Qué espectáculo! ¡Increible! ¿Están escuchando esto, chicos? ¡Esto es hipnótico! ¡Qué espectáculo! ¡Qué increíble lo que toca ese pibe! ¡Por favor! ¡Esto es un poquito también de roque! ¡Mira lo que es! ¡Bestia, animal! ¡Golosal! ¡No! 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 es lo más boludo baby kim es es lo más uno de los más grandes de la música de todos los tiempos o sea no no sé si esa persona decís no va a ver otra persona así lo como puede ser tan talentoso que increíble me gustaría que si ustedes conocen más canciones de artistas así como como viking que creen que son no ser repetibles en este mundo me lo recomienden así los reaccionamos seguramente por ahí ya los conozco por ahí no los conozco sería una sorpresa eso no conocerlo pero bueno va lo reaccionamos igual sí así que lo podemos poner si de repente cuadra con la lista de mis influencias de la lista de mis influencias musicales y si no bueno estamos como canciones reacciones musicales ahí en la lista de reflexiones musicales en mi canal de youtube arroba de mi argento ahora estamos en twitch artemos en twitch pero bueno este vídeo se va a subir después el canal de youtube así que por eso hacemos esa aclaración ahora sí nos vemos en el próximo vídeo chao reaccionado frente al pie